Los juegos departamentales también se tomarán la categoría masculina en el voleibol. Es ese el objetivo del equipo turueño este año. El objetivo principal para este 2019 es la competencia que se estará realizando en Zarsal. El profesor afirma que son semanas de bastante tiempo de prácticas y partidos amistosos donde evalúan en qué están fallando. Estamos trabajando 20 horas semanales, fines de semana hacemos combates, partidos y estamos en este momento en la etapa precompetitiva. ¿Los amistosos con qué se juegan? Hemos jugado con Quindío y próximamente vamos a jugar un nacional, creo que es ahorita antes del 20 de marzo. Vamos a hacer un cuadrangular nacional para llevar a los muchachos a la eliminatoria bien fuertes. Según el profesor, los contrincantes con los que hay que tener cuidado son Anserna, Yotoco y Andalucía. El grupo se conformará por una lista de 12 jugadores, listado que aún no está definido.